El segundo tiempo 0 a 0, Machado para la bandeira que de cabeza tira para el vértigo, coloca hacia adelante para González, la saca al fondo, cerro largo, una pelota que le viene quedando nuevamente al equipo de Boston River con Silva. Silva para Alan Rodríguez, este viene entregando la pelota más atrás, un esférico que llegó para la ubicación de Detejería, este va colocando la pelota para Valdés. Valdés tiene el esférico, Valdés se enganchó, la tiró por bajo para la ubicación del futbolista Silva. Silva metió por derecha para Lozano, va a Boston River, corre Lozano, se espera un buen centro Lozano, siempre Lozano. Ahí va, con el centro hacia el área, no llegó Alberti, la sacaba Max, le va quedando la pelota al número 22, corría Machado, caía Machado, no había falta, dice el árbitro. Y la está sacando Cerro Largo, desde el fondo con su golero, Domínguez la tira hasta la mitad de la cancha, donde aparece Mancebo para sacarla. Mancebo en largo, la va jugando sobre la izquierda, un balón que está devolviendo nuevamente el equipo de la chan con Acosta. Acosta para Otormín, Otormín para Dillorio, lo tiene Dillorio, enganchó, es un golazo, viene, 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 gol, 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 Dillorio. Gol, 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 de Cerro Largo, Dillorio, Dillorio, Dillorio el argentino, Lucas Dillorio, en una pelota que trajo a Acosta. Fue para Otormín, el pase fue exquisito de Otormín y la definición magistral de Dillorio, que se sacó de encima el golero Falcón y después definió para poner la apertura. Locura en Tacuarembó, festeja a Larachán que se sube lo más alto del torneo que usura, bien por Acosta en sacarla. Notable Otormín para poner el pase, justito para Dillorio que se saca el golero de encima y anota el tanto de apertura. Festeja Cerro Largo, líder de clausura, 31 del segundo tiempo, lo hizo Dillorio, lo hizo el argentino, 1-0. En simplemente dos toques, en una contra letal, Cerro Largo logra ponerse en ventaja, primero Acosta, después Otormín, el pase para el argentino Dillorio que con mucha clase se saca al arquero de arriba y después logra definir tranquilo para marcar la ventaja. Danielo le decía, estamos mirando de contragolpe Cerro Largo, la manda a guardar y está ganando 1-0 como local. ¡Golazo de Cololó! Señores, está 41 del segundo tiempo, fue para Tejería, devolvieron la bocha para la ubicación de Alan Rodríguez que enganchó, va Alan Rodríguez, gana Cerro Largo, 1-0. Alan Rodríguez por bajo, viene metiendo la pelota para la hormiga, Carlos Valdés domina el esférico y se manda el ataque. Va Valdés, Valdés por bajo para Alan Rodríguez, Alan Rodríguez tiene perfil para pegarle al arco, prefiere meter por derecha, al centro de Álvarez hacia el área, ¡está gol! ¡Gol en contra! ¡Gol en contra para mí, Brasil en contra! En jugada por derecha que armaron entre Lozano y Álvarez, el centro hacia el área, la quiso sacar Brasil y no hizo más que vencer la resistencia al golero Domínguez. Y Boston River se encuentra con el empate en el minuto 41 del segundo tiempo, para mí Brasil en contra. La armaron entre Valdés, entre Lozano, entre Alan Rodríguez, fue para Pablito Álvarez, Álvarez con el centro, cuando la querían el corazón del área, el futbolista González. Brasil la quiso sacar, la mandó a guardar, festeja Boston River 1-1. Mientras Dañero le gritaba a los jugadores por cómo estaban defendiendo la pelota, Pablo Álvarez tiró un centro que parecía tener destino de por lo menos jugada complicada, pero Mauro Brasil, el capitán de Cerro Largo en el intento de sacarla, la termina metiendo en su arco y coloca el empate en el partido. Ahora se pone emocionante el cierre, faltan tres más descuentos y lo empata Boston River. ¡Golazo de Cololo!